¡Hola, Scorpio! Feliz inicio de mes porque hoy es viernes 1 de abril de 2022 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para eliminar de ti energías negativas o cualquier situación en la que veas que tu camino parece estar cortado o que no evoluciona o que no avanza en general. También incluye envidias que te puedan llegar a tener a lo largo de esta última temporada y que parece como que no remontas en general. Entonces, bueno, que permanezcas atento o atenta a este mismo vídeo que estás escuchando y después te cuento todos los detalles que tienes que saber. Y necesitas priorizar tu estabilidad emocional primero y, de esta forma, podrás, de hecho, encontrar la fuerza para poder hacerle frente a cualquier propósito que te propongas. Sé consciente de tus propias limitaciones, pero no dejes que ellas afecten al desarrollo de los planes que quieras para ti. Si buscas generar un cambio en tu presente, debes tener en cuenta que hay algunas cosas que debes dejar de lado. Los malos hábitos es algo que debes cambiar en tu vida y es un buen momento para abandonarlos, en el caso de que tengas alguno. Deberás hacer grandes modificaciones en tu alimentación y tu rutina diaria si te lo propones, que pueden ser un poco complicadas al principio, pero te acostumbrarás a ellas precisamente en las que, de alguna forma, en la rutina diaria, para que, al final, todo se acabe tendiendo gracias a la perseverancia. Si te has sentido algo curioso o curiosa con respecto a cómo se encuentra tu cuerpo en este momento, lo mejor será que realices algún chequeo, aunque sea desde casa, o sea, mirándote tú, supervisándote tú, si hay algo que te duele o no, y no tendrás grandes cosas por las que debas preocuparte. Esto te ayudará a concentrarte en ti en este tiempo, precisamente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud deberás comenzar a controlar la ansiedad. Puede que hayas sido la culpable de lo mucho que has estado comiendo en este tiempo y tu peso puede haber estado cambiando un poquitín por esa razón. Busca actividades que te generen cierto desgaste físico, aunque sea desde casa, subir o bajar escalones, moverte por el pasillo, lo que sea. Así podrás poner tu cuerpo en funcionamiento al igual que tu mente. Tus síntomas por sentirte ansioso o ansiosa irán desapareciendo cuando lleves a cabo tareas que mantenga tu mente ocupada o incluso deporte que te ayude a cansar tu cuerpo, a desgastarte. Comenzar a ir al gimnasio, en el caso de que te apetezca o puedas permitírtelo, puede ser una de las opciones más rápidas. Verás los cambios súper veloces y podrás poner a prueba tu perseverancia, pero esto siempre depende del libre albedrío, acuérdate, depende de ti. Para el tema laboral, tus resultados en el trabajo tendrán la contundencia del orden y la experiencia que tienes, que por cierto es maravillosa, eres súper inteligente con lo que quieres hacer. Es importante que no permitas que se menosprecie tu labor, vamos, faltaría más, sobre todo por parte de tus cercanos, o sea, compañeros y gente que es un poquito cotilla, un poquito ahí, vamos, que son chafarderos. Si tienes cosas que solucionar con tus compañeros, lo mejor es que lo hagas con buenos términos, con esa elegancia que tienes tú siempre tan maravillosa. No merecerá la pena poner en juego todo lo que has conseguido hasta ahora por una discusión con alguien que no tiene mucha importancia para ti, que se aburre mucho. ¿Y sabes por qué le molesta que tú hagas bien las cosas? Amigo o amiga, claro, porque ve que tú las haces bien. ¿Y qué pasa si tú las haces bien? Pues que se nota un montón que él o ella no las está haciendo bien. Claro, los desenmascaras sin querer. Pero bueno, oye, que cada uno sostenga su vela. Solo deja las cosas en claro, haz respetar tu postura y tu profesionalidad y vuelve a lo tuyo, porque tus superiores van a estar ahí, que aunque no lo parezca, están ahí con el ojo puesto y te ven. Bueno, te ven o se enteran de lo que pasa. Si estás desempleado o desempleada, el esfuerzo y la dedicación que has depositado en tu búsqueda laboral por fin darán los frutos que buscabas. Tu encanto al momento de presentarte en una entrevista o realizar tus ofertas dejará cautivados a más de un contratador o contratadora. Y será tu oportunidad para lucirte con propuestas que sean innovadoras en el mercado para ese sector en concreto que estés buscando. No tengas miedo a salirte un poco de los moldes establecidos y convencionalismos, porque la originalidad te va a jugar a tu favor. ¡Ay, qué mente tan brillante tienes! Solamente te falta, y ese es el punto que a veces te falta, creer más en ti. Fíjate tú. Te falta el mirarte al espejo y decir, ¡guau! O sea, qué bueno o buena soy. Por favor, si es que el mundo se está perdiendo este talento. Y dítelo, dilo, dilo, mírate al espejo. Y es que el mundo se está perdiendo el talento que tengo aquí dentro. Y sal a buscarlo con valentía. Que no queda otra. Es lo que toca. En el tema económico-financiero, no sumas en gastos innecesarios en este momento. No está la cosa como para gastar mucho. Pero es posible que necesites todo lo contrario ahora. Intenta generar más ahorro que gastar dinero. Esto es como una balanza. Al final pesa lo que pesa. Es una buena temporada para que te acerques un poco más a cosas que te hayan proporcionado estímulo. Por ejemplo, negocios propios, oportunidades o incluso, pues a lo mejor no lo sabes y en tu localidad o en tu país, por tus condiciones personales, puedes acogerte a algún tipo de ayuda estatal. Por ejemplo, a lo mejor cumples unos requisitos que si no te informas, pues no lo sabes. Y eso puede ser un dinero extra o una ayuda para emprender un negocio. Es que pueden ser mil cosas. Pero búscalo, porque hay. Hay dinero ahí. Y en cuanto al tema del amor, si percibes que tu pareja está ocultándote algo, no cunda el pánico. Porque es solo una percepción. Lo mejor será que actúes de forma más adulta. No invadas su privacidad. No te pongas ahí en plan detective. Pero siéntate a charlar con él o con ella para que las cosas se vean transparentes. Deberás tomar algunas determinaciones un tanto sólidas si de alguna forma te das cuenta de que no estaba pasando nada. Que es que realmente no estaba pasando nada. Lo que pasa es que la posición de Venus en el cielo hoy está un poco opacada, está un poco tapada. Y lo que pasa es que puedes estar viendo cosas que realmente no están. Es que no está pasando nada. Por lo tanto, eso en el caso de los que estéis detectando algo. Los que estéis bien, que tú puedas mirar a tu pareja hoy y ver que esto no encaja, que estáis bien y demás, también tengo que decirte que buscarás tus momentos de paz. Piensa en lo que quieres conseguir con tu pareja y sabrás si merece la pena, sobre todo, traspasar todos esos puntos de lucha personal para que la felicidad y la convivencia se hagan más sólidas. No te desesperes porque todo se soluciona en un pispás. En el caso de que haya algo, todo se soluciona en nada, en un pispás. Si estás soltero o soltera, enfócate en las opciones claras que tienes en el amor. Si sientes que alguien no es para ti, no merece la pena que deposites tu tiempo en ello y que te machaques ahí y que pierdas meses o un año o dos pensando en esa persona. Sentirás ganas de pasar tiempo con tus amigos y divertirte conociendo a muchas personas nuevas. Entenderás que no es momento de estar en una relación con alguien que te genere problemas de confianza o que debas cambiar tu forma de ser por estar con él o con ella. Prioriza tu bienestar ahora porque muchas personas despertarán tu interés en tiempos venideros y lo mejor será que estés seguro o segura de lo que quieres en estos momentos para no envolverte en conflictos en un futuro. Básicamente, que seas selectivo o selectiva, sí, claro, que seas selectivo o selectiva y sepas lo que quieres y lo que no quieres. Así de claro. Para el tema energético y tu energía está muy alta, intenta modelar tus energías para que no te saturen, ya que podrías liberarla toda en la primera actividad que hagas con entusiasmo y eso te dejaría agotado o agotada a mediodía. Actúa con moderación. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que mantendrás una actitud súper abierta y positiva frente a situaciones un poco conflictivas. Esto será una sorpresa hasta para ti, pero podrás sobre todo notar lo maduro o madura que te has vuelto ante dichos momentos. En negativo, ten cuidado con tus cambios repentinos de humor que, aunque tú no lo notes, podrían traer algo de confusión a las personas de tu entorno. Pero esto será, de alguna forma, algo que no te debe preocupar porque quien se sorprenda de ello serán personas que no te conocen en profundidad. Así que intenta tener un mejor control de ello para no generar un malestar a tu alrededor. También ten cuidado y no postergues más el orden en tu hogar. Es momento de comprender que debes hacer una limpieza profunda. Postergarlo solo hará que sea un trabajo más duro, que se vaya acumulando ropa en esa silla, que el armario esté hecho un desastre o que la cocina necesite ya un repasito. Para el tema de los estudiantes, las cosas no han salido bien en tus exámenes últimos y, en el caso de muchos o muchas, probablemente te sientas frustrado o frustrada. Pero no dejes que esto sea un impedimento para seguir en dirección hacia tus objetivos. Habrá momentos que no serán fáciles y deberás esforzarte un poco más para conseguir que todo se nivele a tu favor. En el caso de que los últimos exámenes hayan sido buenos, no debes confiarte pensando que ya lo sabes todo, sino que tienes que seguir creciendo y creyendo en tu intelecto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, alegre, estable y muy decidido. O sea, que las decisiones que tomáis, las tomáis con sensatez. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día genial, con una sensación de coherencia, de centritud, o sea, que estáis centradísimos en lo que hacéis y todo, además, es como si tuviese una correlación de actos. O sea, al final sale bien porque todo lo previo hecho, bien sea en la amistad o en el trabajo o en lo que sea, se ha hecho bien, tenéis una base. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día espectacular, muy bonito, amable, dichoso, alegre, muy, muy bonito. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio, comentarte que hoy es el día ideal para hacer la ducha de sal, que es ese proceso que todos los meses os comento, para poder quitar dentro de tu energía áurica, todo lo que nos envuelve, pues envidias, bloqueos, caminos cortados. Si notas que algo no termina de salir como te gustaría o que las cosas parece que te cuestan más de alcanzar, es momento de que te hagas esta ducha energética que va divinísimamente bien, que además mucha gente todos los meses nos lo comenta, que le va perfectísimamente bien. Entonces, si ya la has hecho alguna vez hoy, viernes, cuando en tu país ya sea viernes, lo digo por la diferencia horaria, pues ya puedes hacerla. Da igual si es en el amanecer, como si es al mediodía, como si es por la tarde. Lo que sí que se tiene que hacer en viernes, no lo puedes hacer ni el día anterior en jueves, ni lo puedes hacer en sábado, muchísimo menos en sábado, por lo que ya he contado otras veces. Entonces, si no sabes de qué te estoy hablando, que también puede pasar, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción y en el primer comentario de la sección de comentarios de este mismo vídeo, en el que te explico, es un vídeo que grabamos hace un montón de tiempo, en el que te explico paso a paso cómo puedes hacer esta ducha de sal, que es muy sencilla, pero se tiene que hacer en el orden adecuado. Y ahí te explico todo, las advertencias, las sensaciones que puedes tener después, lo que te puede pasar, cómo te vas a sentir, todo. Si hace muchos meses que viste ese vídeo, yo siempre recomiendo que le vuelvas a echar un ojo, porque a veces, pues con la práctica, se nos va perdiendo algún paso o le añadimos algo que no deberíamos añadir, y luego tiene un efecto diferente. Así que, aunque es muy sencilla, yo siempre recomiendo tenerlo bien, bien clarito. Pues sin más, hoy, cuando sea viernes en tu país, puedes hacerla. Y lo dicho, ahí tienes las instrucciones. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!